Esos son los números que nosotros presentamos, porque son los 34.000 trabajadores con 14.000 colectivos en todo el país, le da el monto de cifras que aporta la Nación y las provincias, pero al número que llegaron a ser los legisladores, a 59.500, que no entendemos por qué, cuando al área metropolitana le da más de 240.000 millones anuales. Pero bueno, es una pelea constante y no hay que bajar los brazos y seguir adelante, que el interior debe hacerse sentir, porque si no nos van a llevar puesto todo. Claro, o sea, eso hace notar la diferencia que hay, ¿no? Entre el interior y Buenos Aires, que esto es algo histórico, y bueno, sucede ahora, se está viendo mucho, mucho, muchísimo más con el tema de la zona. De hecho, a ver, yo estoy en un departamento en Buenos Aires porque uno tiene que ir y venir, la luz acá se paga un tercio de lo que se paga en Santa Fe, donde soy, el gas lo mismo, el transporte lo mismo, no puede ser que la capital federal esté pagando 18 pesos con un poder adquisitivo tres veces mayor que lo que tenemos en el interior. Entonces, me parece que tenemos que realmente debatir, sentarnos y buscar un sistema federal de transporte. La provincia de Salta aporta mucho dinero porque la provincia de Salta tiene un sistema de transporte que es provincial, pero aporta dos veces más dinero que lo que pone la Nación. Pero bueno, son distintas decisiones que toma el gobierno, ¿no? A 60 pesos sería en agosto, o sea, el pasaje. Bueno, a 70 pagamos nosotros en Santa Fe, 78 sale en Mar del Plata, 67 sale en María Blanca. Pero hay un problema de Salta, hay un problema de que no se toma todo por la gasta y no se le da la consistencia necesaria para decir por qué pagamos en Salta eso. Los subsidios que ponen en Buenos Aires son tres veces más. Discutamos eso. Sí, me aclaro eso. Y al mediodía tenemos una reunión para ver cómo está el tema del combustible y el tema de los subsidios. Bien, ¿quiénes van a estar presentes? La federación, nosotros. Ah, entre ustedes. Sí, 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 nosotros con... no va a estar el ministro, pero calculo que pueda haber alguno de los secretarios. ¿Y cuándo vamos a tener información si hay o no suspensión de servicios? Yo creo que de aquí a 72 horas tendría que haber alguna información más cierta. Estamos tratando por todos los medios de que no exista esta medida, por eso estamos anunciando con tiempo. Nosotros no queremos que exista esta medida, pero bueno, veremos qué es lo que sucede en las próximas horas y lo iremos informando. Sí, 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 sí. Están todos, puedo decir, acá no hay banderías políticas. La verdad que el proyecto que salió ayer es tanto del frente de todos como de radicales, junto por el cambio. Los gobernadores están planteando, de hecho el gobernador de Santa se lo ha planteado directamente al ministro de Economía y al presidente, pero bueno, es todo con force, Ale. Si no, si no, uno no se hace escuchar, las cosas quedan en la nebulosa y no salen nada. Así que hay que seguir peleándolo.